¿Cuáles son los libros que diseñaron los libros? Hicimos los libros en una página web que diseñaron Lina Ellos son abogados especializados en derechos de la propiedad intelectual Pero vamos a hablar de un tema que es bastante importante sobre Marvel y el poder de sus licencias Bueno, aunque es un tema jurídico, lo voy a hablar de una manera muy sencilla que no sea la de ayuda, lo estoy queriendo entender y es un tema bastante importante que le ha servido a Marvel para poder salir adelante para las crisis que ha vivido y poder consolidarse como empresa Entonces, desde ahí venía Las preguntas, por favor, al final para que podamos llevar de una buena manera el contenido que tenemos para ustedes Les agradezco por estar aquí y pues no siento más, pero vamos a comenzar Bueno, Marvel desde que comenzó a finales de los años 30 cuando se llamaba Tiny Comics Siempre ha tenido en cuenta también cómo se deben manejar los aspectos relacionados con un propiedad intelectual Empezando porque fue una época dura pues había Estados Unidos esta vez en la sesión y los cómics no eran bien vistos entre la categoría de los escritores más o menos que había eran los cómics y de pronto comenzar un negocio así era bastante difícil todos saben que la influencia de Stanley como escritor fue bastante notable pero se apoyó desde los bienes intangibles que son a la propiedad intelectual como les dije anteriormente salvaron a la compañía de barra izquierda perfecto bueno, por eso en restricciones cuentas es como aprovechar el valor comercial que ellos tenían de las marcas que tenían registradas y saberlo mover a través de licencias y bueno, ¿qué importa ahora? entonces tenemos que Marvel tiene un símbolo de personajes que todos les pertenecen a ellos si ustedes se dan cuenta por ejemplo en los videojuegos pueden encontrar una gama de personajes si los licencian todos por la mediojuegos pueden encontrar en todos el problema era de que ha habido esto en las películas porque más o menos como en los 80 Marvel tuvo una crisis bastante grave que casi se abrió la quiebra y como Stanley todavía tenía cierta injerencia él fue ofreciendo licencias y por eso era que había hubo este problema con el ensino con la investigación cinematográfica para poder hacer las películas con todos los personajes de la manera en que aparecían en los cómics ustedes saben que en los cómics de Marvel hay muchos crossovers que se entregan a personajes de un cómic y otro cómic en las películas no era posible porque las licencias cinematográficas pertenecían a distintas distribuidoras de Hollywood a distintas distribuidoras de películas bueno, los acuerdos de licencia y acuerdos de franquicias sobre marcas son digamos un tipo de licencias se hacen acuerdos de franquicia por ejemplo volviendo al tema del ensino del universo cinematográfico de Marvel ese es un acuerdo que no es una franquicia grandísima lo mismo de marcas como para ropa yo se otorga licencia para ropa en Marvel Entertainment tiene muchas compañías compañías de juguetes compañías que hacen distintas cosas licencia de ropa para dormir distingue cuerpos de rol muchísimas cosas y entonces van otorgando las licencias a través de sus compañías y licencia sobre delicios de autor es lo que llevó a algunos litillos inclusive donde estuvo implicado Jack King y un Stalin que también ganó algunas demandas a Marvel creo que por 5 y 15 millones de dólares también este íntico estuvo con algunos litillos en contra de Marvel por la autoría de las obras entonces son licencias que ellos utilizan para poder digamos así mover sus personajes pero tienen el problema de que no le querían reconocer las regalías a los escritores y a los dibujantes y eso fue un común de Marvel simplemente les decía no es una obra por el cargo entonces ya le pagamos su trabajo dejemos así pero pues obviamente algunas lo esperaron no la de Stanley pero pero la de Stintico y la de Jackie Pino entonces son algunas cositas que podían ser algunas errores que ellos cometieron pero pues también era una forma como de capitalizar su negocio por favor bueno entonces tenemos que llevar varios tipos de productos en este lado tenemos no se ve muy bien pero los hot wheels camisetas juguetes lo que se ve abajo es del el logo del del encimo del universo cinematográfico bueno entonces tenemos algunos productos que se pueden otorgar a través de la misa en este caso es un videojuego un videojuego que era del 1909 y este es de un videojuego del año 1912 de D.A.T.I.E.S. que se llamaba Captain America Andrea Williams ahí es donde nos damos cuenta que el valor de las licencias va a cambiar en esta época hay de manera un personaje secundario después de haber el personaje interpretado por Robert Downey Jr. y todas y todas las películas de el film cinematográfico de Marvel ya pasó a ser más protagonista Iron Man en esa época Iron Man era un personaje segundo un claro que no tenía mucha importancia entonces por eso el videojuego se llama así este era un videojuego como el año de 1991 que es un ejemplo entonces dependiendo digamos ese valor que van adquiriendo los personajes a través de las películas y más ahorita pues con ese éxito de taquilla que tuvo la última The Avengers van cambiando y van adquiriendo un nuevo valor para pues ser más competitivos